Si tú le vas a elevar, el mundo se la debe y empieza a marear una salsa cortical, porque el mundo de Maracá ya no te mando a ver Y un miradocito donde se oye de tu Ese canto de Pachí va a caer de tu Tanca en la noche, Cuba, Morepo, Guarachán Y las cerraduras comienzan a sobrar Porque el burro de Mayabe tiene tremendo huelir Si tú le das cerveza, el burro se la debe y empieza a marear una salsa tropical, porque el burro de Mayabe Flavia viene tremendo huelir El burro de Mayabe, Flavia viene tremendo huelir El burro de Mayabe, Flavia viene tremendo huelir